Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada de por el mundo y esto es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Bueno mis viajeros, el día de hoy me encuentro acá en el terminal de Omnibus de Retiro, porque voy camino a Mar del Plata. Espera mis viajeros, este video va a ser una serie tipo documental, bueno no sería en realidad un video tipo documental, porque, a ver, lo que yo quiero hacer acá en Argentina y la razón por la que estoy acá es porque, bueno, obviamente vine acá a Buenos Aires a conocer Buenos Aires, obviamente porque es la capital de Argentina. Pero mi objetivo final es Bariloche y estuve viendo por ahí por internet que hay una opción que te lleva desde Buenos Aires hacia Bariloche en bus, pero a ver, es como 24 horas estando sentada. Y no quería estar 24 horas sentada, porque, no, que pasa, que no quiera. Así que, lo que estoy investigando por internet es que hay una opción de buses que te llevan desde Retiro, en Buenos Aires, hasta Bahía Blanca. En Bahía Blanca hay que tomar otro bus que te deja en Viedma. Y Viedma, para quienes no lo sepan, es que, bueno, tienes el final de la provincia de Buenos Aires, y al final de la provincia de Buenos Aires tienes un río que es el Río Negro. Y al otro lado del Río Negro tienes la nueva provincia, que es la provincia de Río Negro, que es el primer lugar al que llegas, es a Viedma. Y Viedma, ahí tomas el tren, que es solamente los viernes a las 6 de la tarde, y si no lo tomas el viernes por la razón que sea, cooperaste básicamente hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde. Y, tomando ese tren, el tren del viernes a las 6 de la tarde, que en realidad es el único que hay, lo tomas, y al día siguiente, al mediodía, más o menos, como a las 12, 12 y media, te deja en Bariloche. Y esa es la ruta que yo voy a hacer en esta ocasión, mis amigos. Ahora, yo personalmente, en este momento, voy a Mar del Plata, porque básicamente, cuando vi que era en Bahía Blanca, el siguiente punto de esta ruta, dije, bueno, paso por Mar del Plata, empecé a investigar, y no, Mar del Plata es bonito, así que yo por lo menos voy a agregar a esta ruta a Mar del Plata, pero es por algo súper opcional, pero no es obligatorio pasar por Mar del Plata. Así que, bueno, mis viajeros, voy a ir dándoles los tips. Yo, en este caso, compré un pasaje, apenas llegué a Buenos Aires. Bueno, el origen era Retiro, Buenos Aires, y destino Mar del Plata, que el valor del pasaje, les digo enseguida, el valor del pasaje son 8.484 pesos argentinos. No recuerdo, la verdad, cuánto está en el valor del blue en ese momento, pero, bueno, cuando esté editando este video, lo voy a investigar, y ahí les voy a informar por qué. En este momento, en Argentina, bueno, cuando yo publique este video hace mucho rato, que ya van a haber pasado, pero cuando yo estoy grabando este video ahora, el próximo domingo se vienen elecciones presidenciales. Creo que hay como unos 6, 7 candidatos, más o menos, de los que yo he estudiado, por lo menos. Entonces, claro, por estos días, antes de las elecciones, el blue ha estado subiendo muchísimo. Así como que esta semana, creo que solo esta semana ha subido como 14 pesos argentinos, que claro, para lo que es el peso argentino, en una semana es muchísimo. Así que, les voy a dar el precio, cuando tenga el video estable, les voy a dar el precio del blue, pero ese día, porque el día me acuerdo. Así que, bueno, mis viajeros, sin más rodeos, voy a grabar un poquito de imágenes, como para que vean cómo es el camino de aquí a Mar del Plata, y así sucesivamente. Bueno, mis viajeros, por fin llegué a Mar del Plata. La verdad es que cómo funciona el sistema del bus, creo que es exactamente el mismo en todas partes. Llegas, yo en mi caso tengo mi maleta, no sé si se nota ahí, sí, acá, mi maleta. Bueno, lo clásico, o sea, te dan el ticket, te la ponen y cuando te bajas, te la devuelven, una vez que hayas mostrado el ticket y poco más. El terminal, bueno, por la parte de acá son distintas líneas de buses, que te llevan obviamente a diferentes puertas de Argentina, dependiendo si quieres ir al norte, al sur, o al centro de Argentina, pero hacia el interior. Y por otro lado, tienes muchas tiendas de recuerdos, muchas tiendas de alfajores y cafeterías, así que creo que no es nada fuera de lo común de un terminal, así que igualmente les voy a mostrar el terminal completo, así que ahora les voy a hacer un 360. Hola mis viajeros, bueno, como se darán cuenta, le llegué al alojamiento acá en Mar del Plata. Como dato interesante, si alguna vez a ustedes les interesa venir acá a Mar del Plata y después irse a otra parte, como va a ser mi caso en Vallablanca para un futuro, en Mar del Plata existe un único terminal de ómnibus, así que es cosa de subirse al taxi, que por cierto, acá en Argentina, por lo menos para nosotros los chilenos, sale súper conveniente, me imagino que para los uruguayos y los brasileños también, y ustedes se suben al taxi y le dicen, voy al terminal ómnibus. Y ya está, eso es todo lo que hay que hacer. Y bueno, obviamente tienes que hacer a la hora que vayas a tomar el siguiente bus hacia cualquier otra parte, pero eso es esencialmente. Así que bueno mis viajeros, no les voy a dar más rodeos, y les voy a mostrar unas cuantas imágenes de Mar del Plata. ¡Gracias! 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 Y por fin mis viajeros, ya me subí al bus que me va a llevar desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca. Bueno, lo que hice mi viajero fue básicamente que me fui del alojamiento en Mar del Plata, tomé un taxi, le dije que iba hacia el terminal de ómnibus de Mar del Plata y ya está. Y ahí me fui a esperar entre la plataforma 10 y la 25 que me habían dicho que iba a estar estacionado el bus. Ahora, como dato de interés, entre Mar del Plata y Bahía Blanca son 6 horas de viaje. Así que bueno, obviamente si tomé el bus desde Mar del Plata a la 1 de la tarde, llegará a Bahía Blanca a las 7 de la tarde. Y como dato de interés, el total del pasaje que me salió fueron en total 8.184 pesos argentinos. Así que para que lo sepan, y bueno, ahora voy a estar 6 horas acá sentada en el bus viajando, así que por supuesto que les voy a mostrar algunas cuantas imágenes del viaje. Así que nos vemos en Bahía Blanca. ¡Gracias! Y finalmente mis viajeros, después de 7 horas de viaje, llegué a Bahía Blanca. Llegué ayer como a las 8, 8 y cuarto. No quise grabar cómo era el terminal de ómnibus de Bahía Blanca porque como dije, llegué a las 8, 8 y cuarto y como aquí en mi mente no sé si es muy segura andar grabando a esas horas en ese tipo de lugares. Pero lo que sí les prometo es que cuando viaje a Vietma, el viaje lo tengo a las 2 y media. Así que obviamente esa hora ya es mucho más posible y quizás también hasta seguro viajar. Así que ahí les voy a hacer un 360 de cómo es el terminal de ómnibus de Bahía Blanca. Aunque la verdad mis viajeros, les digo, no es muy grande. De hecho igual es súper chiquitito. Mis observaciones durante el viaje, bueno, no sé si es porque el bus andaba rápido o quizás son las condiciones de las carreteras en Argentina. Pero sentí que el bus durante todo el viaje se movió muchísimo. Así como que, taca, 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 como que se movía todo el rato a las 7 horas. No sé cómo termina durmiendo igualmente. Y me fijé que no siempre, pero sí en algunos tramos no hay luces. Lo digo porque por ejemplo en Chile tú, bueno, todos los que hayamos viajado por Chile lo sabremos y estaremos de acuerdo en esto. Cuando tú vas por la autopista da lo mismo 7 días, 7 de noche, etc. Bueno, sobre todo 7 de noche, las luces siempre están encendidas. O sea, vas a ver luz todo el rato acá, ¿no? Como que habían ciertos tramos del camino que eran súper oscuros. Muy, muy oscuros, ¿no? Había... De repente, cada cierto rato, habían sus lucecitas, pero en general habían zonas que... Y zonas largas, que estaban súper oscuras. Y eso la verdad me llamó la atención, nunca hubiera pensado que la verdad el camino fuera así. Pero bueno, mis viajeros, no más chachara. Así que ahora se les vienen unos videos de Bahía Blanca para que la conozcan. ¡Suscríbete al canal! Hola, mis viajeros, ¿cómo están? Oigan, disculpen el... Disculpen la chacona que estoy. Es que hoy día en Bahía Blanca cuando salí del alojamiento estaba muy, muy ventoso. Bueno, yo cuando llegué a Bahía Blanca llegué a las 8 o 8 y cuarto, no me acuerdo. Pero era oscuro y no sé si me hubiera gustado tanto estar grabando en un terminal a esa hora. Pero ahora en este momento son las 11 y 10 de la mañana. Estoy acá en el terminal de Bahía Blanca rumbo a Vierna. Así que les voy a hacer un 360 para que puedan por fin conocer este terminal. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí está el bus que me va a llevar hasta Vierna. Y bueno, como para eso que es como una hora y cuarto de hoy. Y acá tengo todo para mi desayuno, almuerzo y posiblemente también mi cena del día de hoy. Bueno, mis viajeros, yo ya estoy acá arriba del bus. Aún no me he peinado. Bueno, el bus partió ahora a las 2 y media. Y va a estar llegando a Vierna 20 para las 5 de la tarde. El pasaje me costó 5.000 pesos argentinos. Y bueno, básicamente no hay mucho más que hablar al respecto. Antes de subirme me pidieron mi cédula de identidad como para chequear que básicamente yo sea yo. Es el único en el que me han pedido ese documento de todos los buses que me subió acá en Argentina. Solamente en este me han pedido eso. No sé si será la empresa o no lo sé. Pero me lo pidieron. Y bueno, ahora les voy a mostrar ahí unas cuantas tomas desde Bahía Blanca hasta Vierna. Así que disfrútenlas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mis viajeros, por fin llegué acá al tren patagónico. No les mostré nada de cuando llegué a Vierna porque en realidad Vierna era para que estacionaran los buses. Y al lado de los buses había un negocio. O sea, como que era solo eso. O sea, estacionamiento para los buses y al lado por la calle estacionamiento para los taxis. Nada más. Nada más que eso. Me vine en taxi hacia acá, hacia el tren patagónico. No es mucha la distancia. Serán unos 10 minutos en auto. No más que eso. Y me costó $1,050 pesos la avenida hasta acá. Y ahora sí oficialmente estoy acá en el tren patagónico. Llegué a las 5 de la tarde. Y me puedo subir desde las 5 y media al tren. Así que les voy a hacer un... No sé si entre 60, pero sí como un... Digamos... Sus 200 grados. Para que puedan ver cómo es el lugar y dónde estoy ahora. Así que, bueno, mis viajeros. A esperar 20 minutos más para poder subirnos al tren patagónico. Bueno, mis viajeros. Ya estoy acá. Hace un buen rato ya. Acá en el tren patagónico. Y la razón por la que son 18 horas y media desde acá. Desde viernes hasta par y noche. Es porque el tren va aproximadamente a unas... Entre 33 y 40 kilómetros por hora. Así que creo que por eso el viaje es un poco largo. Bueno, así que lo que voy a hacer ahora es que básicamente les voy a mostrar algunas imágenes del viaje. Algunas capturas, algunas ahí filmaciones. Y nos vemos en Bariloche, en Villaheros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, viajeros, siendo oficialmente la una y media de la tarde, acabamos oficialmente de llegar acá a Bariloche, así que les voy a dar una toma para que vean cómo es la estación de tren. Bueno, mis viajeros, yo ya estoy acá en Ancud. No les voy a mentir, mis viajeros, la idea era originalmente grabar esto en el alojamiento de Dinahuapi, que estaba como a unos, no sé, 30 minutos de Bariloche, pero la verdad es que nunca fue, estaba la intención, pero jamás, no, no, Dinahuapi nunca fue, nunca pasó nada. Así que ya acá en Bariloche, obviamente esta aventura en Argentina terminó hace muchísimo tiempo, pero les vengo a hablar más específicamente de lo que era el tren, ver a mis viajeros. Entonces, el tren, el boleto del tren, lo compré con, a ver, yo viajé en el 11 de agosto y yo compré el pasaje el 9 de julio específicamente. Ya, lo compré con tanta anticipación porque si es muy encima, puede que no encuentres boletos para el tren. Y bueno, como dije anteriormente, o sea, si te lo pariste, ese viernes cooperaste hasta el siguiente viernes o hasta el viernes que haya disponibilidad. Así que, como dije anteriormente, lo compré el 9 de julio, pero lo usé el 11 de agosto y cuando lo compré quedaban 13 asientos disponibles. Así que, para que se hagan una idea más o menos como de con cuánto tiempo de anticipación ustedes deberían comprar un pasaje por el tren patagónico, si es que en algún momento quieren usarlo. Ahora, con respecto a los montos, yo payé un total de, bueno, en realidad el pasaje en plata chilena, el asiento, me costó 7.053 pesos chilenos. En ese tiempo el dólar estaba a 813. No sé cuántos en dólares, pero lo voy a estar dejando acá al leito mío. Ahora, obviamente era una compra internacional que te pedía ciertas tasas, una tarjeta, etc. Y por todo eso, esos impuestos y cosas así que nos dan por ser una compra internacional, pasé de 7.053 pesos a 12.809 pesos chilenos. Así que, para que se hagan una idea más o menos de cuánto costó en dólares, acá lo voy a estar dejando al leito todos esos precios. Y bueno, básicamente eso fue mi viajero, la historia, esta travesía desde Buenos Aires hasta Dariloche. Fue súper interesante. Me gustó. Y personalmente la recomiendo mucho porque... Quizás no como turista nacional desde el punto de vista de Argentina, pero quizás sí desde el punto de vista de Argentina como turista extranjera. Me gustó mucho. Siento que si hubiera ido solamente a Buenos Aires y a Dariloche, que claro, son dos ciudades importantes en términos turísticos, no hubiera conocido tanto Argentina como la conocí en ocasión, así que de verdad una aventura que se quedará, no sé, hasta el día en que me muere en mi cabeza y en mis recuerdos. Así que de verdad, mis viajeros, lo pasé muy bien. Conocí muchos lugares, conocí mucha gente. Siento que conocí en su momento cómo estaba la situación argentina, lo bueno y lo malo, así como en carne propia. Así que me gustó muchísimo también la experiencia en ese sentido. Así que la verdad es que alguna vez si quieren hacer una travesía así, literalmente de este a oeste, de verdad, súper recomendadísimo. Así que bueno, mis viajeros, hasta acá llegó el video de esta semana. Espero que el video les haya sido de mucha utilidad, que también les haya gustado. Espero que hayan disfrutado los paisajes también, que no fueron pocos. Y recuerda que si el video te gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo. Y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda apretar la campanita. No sé dónde está la campanita, pero recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de YouTube, Una Nomade por el Mundo, si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado. Y de ahí recuerden a mis tres redes sociales. Porque sí, mis viajeros, Una Nomade por el Mundo tiene Instagram, tiene TikTok y tiene Facebook. Así que, mis viajeros, recuerden los siguientes pasos. Dale like al video, comparte el video, suscríbete a mi canal de YouTube, Una Nomade por el Mundo, y anda a seguirme en mis tres redes sociales de Instagram, TikTok y Facebook. Y además de eso, mis viajeros, si quieren, también pueden comentar el video y todas esas cosas que dicen los youtubers. Porque en realidad sí, son acciones súper simples para ustedes, son gratuitas y a uno como creador de contenido le ayudan un montonazo esa acción. Así que, mis viajeros, me despido. Nos vemos la próxima semana y recuerden que los quiero muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!